¿Qué pasa con el gobierno de Néstor Kirchner? Y entonces empezó a ocurrir una economía del conocimiento previa, digamos, de muy bajo nivel. A la par nacían empresas como Mercado Libre, como Globan, como Despegar, los unicornios argentinos que empezarían luego a generar una economía del conocimiento de más alto nivel con mayor nivel de valor agregado. Las empresas han quedado conformes a medias con esta nueva posible regulación de la ley que viene del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque como te decía, se fomenta mucho más a las pymes y al crecimiento de las pymes, pero empieza a poner cotos a la reducción de las leyes sociales en empresas muy grandes. Entendamos que un centro de servicios del conocimiento, un SDC, ¿cómo se llama? Es, como te decía, un grupo, un centro de oficinas de abogados, contadores, marketing, informáticos, diseñadores, ingenieros también, desarrolladores de productos. O sea, gente que trabaja con una computadora y vende horas de servicio. Y como te decía, muchas multinacionales los ponen favoreciéndose de esta ley. Y la nueva regulación te pone un límite hasta 3.800 y pico empleados. O sea que los centros de desarrollo de servicios grandes se ven afectados. Las pymes y demás que entrarían a la ley de economía del conocimiento no se ven tan afectadas, sino que se han visto más favorecidas por esta regulación. Pero en el fondo vos te das cuenta que están tratando de ajustar el bolsillo y que esto va en el marco de todas las otras medidas como el impuesto país y demás. Es decir, este gobierno no quiere bajar mucho los impuestos porque considera que hay una emergencia económica. Entonces ha puesto, digamos, coto a las empresas más grandes y son ellas quizás las que reclaman que se vuelva el espíritu original de la ley. Y los nuevos ajustes de la ley con estas cotas que ponen, con estos porcentajes, no generan la previsión. Es decir, la persona que va a hacer el cálculo fiscal para hundir esa cantidad de capital no sabe a ciencia cierta si los impuestos que paga se le van a mantener en el tiempo. Entonces hacer estos pequeños cambios a veces genera dudas en el gran capital que está buscando a dónde situarse según la promoción que el Estado esté haciendo a ese sector económico. Esa es la única parte quizás negativa de esta nueva regulación que se busca. Pero bueno, todas estas idas y venidas es el motivo por el cual todavía la ley no entra en vigencia y es, o sea, no está aplicándose activamente. Y esto es un problema porque las empresas que estaban beneficiadas con la ley del software caducó su beneficio en diciembre. Ya estamos a mayo y obviamente es una sobrecarga para sus costos calculados muy alta. Creo que estas idas y venidas fiscales hay que prevenirlas, dentro de todo, para que en un sector se pueda realmente asegurar la inversión, hay que asegurar que haya cierta estabilidad en estos temas. Pero supongo que viene de que es una industria incipiente y que habrá que ir afinando las cosas en el camino. ¡Gracias!